Hola Facu. Edu, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, 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 bien. Tengo un par de preguntas para hacer. A ver si puedo responder. Estamos, digo, recién un poco en la pausa media, estamos a dos metros de distancia, ¿no? ¿Qué crees que lo vas a decir? Yo creo que sí. Me parece que un poquito más. ¿Me puedo estirar a medirlo? Sí, dale. ¿Un poquito más? Vale, listo. Más o menos. Un poquito más. Un poquito más de dos metros de distancia. Dos metros y medio. Te pregunto, ¿viste? Porque tengo que cumplir con... Te doy asco, ¿no? Que te tapaste la... No, no empecemos, que tiene que ser cortito. No empecemos. Dale. No, no. No, no, no. No, te preguntaba esto porque la verdad que no... Veía el detalle del decreto que nos obliga. Nosotros estamos obligados ya por un decreto. Un mamarracho el decreto. No, no te empeces a enojar. Un mamarracho. El decreto obliga a que estemos a dos metros de distancia. Inconstitucional por donde lo mires. Pero bueno, qué sé. Sí, inconstitucional para vos. ¿Y a vos? ¿Te parece que no? Y a mí me parece que nunca había visto un decreto que avance tanto contra... ¿O viste alguna vez que un decreto se te meta dentro de tu casa? Sí, no, es raro. Ah, bueno. Es raro. Este decreto se te mete dentro de tu casa, de tu propiedad privada. Es jodido, ¿eh? Yo hoy planteaba temprano, ¿qué pasa si estás en tu casa incumpliendo la cuarentena? Porque hay que decir lo que es incumplir. ¿Con 10 personas te tocan el timbre? Digo, mi timbre mejor dicho que a mí. Nadie me dice, no va a pasar. No va a pasar. No sé, qué sé yo. Pero es una barbaridad, una barbaridad. A ver. No me gusta, no me gusta. Distanciamiento mínimo de dos metros. Sí. La utilización de tapabocas en espacios compartidos. Muy bien. Higienizarse asiduamente las manos. Decreto, no estoy leyendo las... Por eso, ¿cómo lo controlan? No, la pregunta es, si yo no me higienizo las manos, ¿estoy cumpliendo el decreto? Por eso, por eso, exactamente. Si no abrís la ventana para ventilar, ¿te van a aplicar el código penal? ¿Te de 6 meses a un año de prisión por el 205? Si no abrís la ventana de tu casa, ¡epa! Compricado, ¿no? Sí. Dice, dice, vos te referís al artículo 5, ¿no? Al 5, yo te estaba leyendo el 5. Ah, me acuerdo hasta la diferencia. Distanciamiento mínimo de dos metros. Tocer en el pliegue del codo. Bueno, sí. Desinfectar superficie. Por ejemplo, si yo no desinfecto la manija de mi casa. ¿Quién lo controla? ¿Cómo pueden saberlo? O es un decreto que busca que estemos, vos y yo, en este pase, hablando del decreto. ¿Para esconder la reforma que quiere Cristina? O para intentar concientizar o para intentar copar la agenda y que hablemos de este tema. Si no, bueno, pero el artículo 9 o el 8, el 8, directamente se te mete en tu casa. En tu casa. Y quieren que dentro de tu casa te apliquen el código penal. Muy jodido esto. Esto no, no sé. Y es... Los nazis lo hacían, qué sé yo, no sé. Salvo que sea el preámbulo a otra cosa. ¿A qué? ¿A qué? Salvo que estén probando con este decreto... Al estado de sitio. Esto, como dijo Novarecio. Esto es... Mirá, Novarecio hoy me escribió una frase que es genial. Es un estado de sitio encubierto. Espérate, a ver cómo me puso. Me escribió. Es un estado de sitio encubierto. Por eso, salvo que... Mirión de Novarecio, ¿no? Salvo de tener personas sin orden judicial, es estado de sitio encubierto. Sí. Mirá, te leo lo que me dijo hoy un constitucionalista que lo anoté. ¿Viste cuando llamás a alguien para buscar un poco de información y nutrirte con un poco de información? Lo anoté textual. Todos los derechos son susceptibles de ser restringidos. Tenemos claro eso, ¿no? Obviamente. No hay derechos absolutos. Absolutos. No existe. Pero para que esta restricción sea válida, tiene que haber una ley. No un decreto necesario. Y además, tiene que haber sobre esa ley, razonabilidad en la restricción del derecho que te están... Totalmente. ...bloqueando. Totalmente. Quiere decir, la única forma de que se puedan limitar derechos es por una ley formal, es decir, una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. Por eso me pregunto, si esto no funciona... Hoy bajaron un poquitito los casos, ¿no? Es decir... Pero ¿por qué el lunes? El lunes. Si esto no funciona, ¿no están corriendo un poquitito cada vez más la línea para en un momento determinado decir...? Es todo el sitio. Sí. Que yo creo que tampoco cuadra... Y después te van a decir, vamos a hacerlo como en Estados Unidos, como en Miami. A partir de las 5 de la tarde... Eso es un toque de queda. Eso tiene que estar avalado legalmente, Eduardo. Tiene que estar avalado legalmente. Ah, bueno, obviamente. Y van a tener... Va a pasar por el Congreso, en el medio del lío que hay en el Congreso, con el senador Bullrich representando a la oposición. Así que vos creés, sinceramente, que estamos hablando de este decreto como bola de humo, para no hablar de la reforma de la Comisión Cristina o de la Comisión Meraldi. ¿Algún decreto que hable de lavarse las manos? No, no, no. Hoy lo único que me acordaba era de la ordenanza esa municipal de escupir en el piso. Pero es una burrada. Sí, claro. Un edicto policial. Un edicto policial, exactamente. Que también tuvo que ver con una enfermedad, me parece. El origen de eso. 1905. Me parece que eso tuvo que ver con el origen de una enfermedad. Que no se podía escupir en el suelo porque estabas infectado. ¿Cómo te controlas? Búscalo, búscalo. En el artículo 9, cuando dice que quedan prohibidos los eventos sociales y familiares en espacios cerrados, en los domicilios de las personas, dice después, la infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente. ¿Cuál es? ¿Quién es? Policía. ¿Quién es el interviniente? Si vos estás en tu casa, ¿quién es el interviniente que le tiene que dar a fin de que la autoridad competente determine? La autoridad competente debe ser un juez, que es la que tiene que determinar si se cometieron los delitos previstos. Por eso te dije. Una cosa es la fiesta. ¿Pero cuál es el interviniente? Y la policía. Vos llamás, vos... Yo vivo al lado tuyo, somos vecinos. Te invito a comer a mi casa. Sí. ¿Comes unos ravioles? Que me lo... Habríamos hablado de una cena. Exactamente. ¿Comes unos ravioles? Sí. No como pasta. Te venís a la... Que rompe pelota. Dejate romper... Ravioles. ¿Qué querés? Sushi. ¿Querés sushi? Vamos a comer sushi. ¿Comes sushi? Te venís a casa. Sí. A la una te espero. Mediodía. Sí. Vos como vivís en el segundo y yo como vivo en el quinto, vos tomás el ascensor. Y justo te ve el vecino del cuarto piso. Ve pasar. O se sube. O se sube. Y venís a casa. Sí. ¿Esa es la autoridad interviniente? Tu vecino. Yo creo que a lo que apelan es que... O el vecino llamó al administrador del edificio. Dijo, usted sabe que Feynman invitó a su casa Facundo Pastor. ¿Ese es? ¿O el de seguridad del edificio? El administrador o el de seguridad del edificio llama al 911. ¿Cuál es el interviniente? Llama al 911. Y se vi pasar a un vecino... en el ascensor que iba a lo de Feynman. Suponete. Y ahí viene la otra pregunta. Aplíquenle el 205. Ahí viene la otra pregunta. Tiene seis meses o un año de prisión, hijos de puta, por comer sushi en la casa de Feynman. ¿Qué hace la policía? Te toca el timbre, te allana, te secuestra el sushi, dice por acá. ¿Quién está ahí atrás de la... Sos lindo, eh. Qué lindo país, eh. Digo, llaman a un juez, un juez de garantías va a autorizar. Qué lindo país, eh. Lo que pasa es que al mismo tiempo, en paralelo, no paran los casos. Y ahí está el doctor Camburian que nos mira como espantado. Porque hay que ver qué hacemos. Yo entiendo que no paren los casos, este... Pero hace más de cuatro meses, ¿no? Más de cuatro meses. 20 de marzo, abril, mayo, junio, julio. Vamos para agosto, vamos para cinco. Estamos a... Por eso. Trece, doce días de quince. Se van a cumplir 150 días cuando cumplamos esta novena etapa. 150. Y ahora, ¿ahora se quieren meter en tu casa? Se quieren meter en tu casa a ver con quién estás, con quién no estás. ¿Cómo es la historia? Esto es horrible, es un mamarracho. Jurídico por donde lo veas. Un constitucional. Mirá, hoy hice un pequeño estudio. Artículo 18 de la Constitución. Artículo 18. Todos los artículos violan este decreto. El 18, el 19, el 14, el 93, el 99. ¿Alguien más? ¿Algo más, querés? Ya desde el 18 que la propiedad es inviolable. Este decreto va al Congreso. Yo creo que tendría que ir a la basura. Pero bueno, está bien, que vaya al Congreso. Chau, querido. Chau, Julio. No me hagas hablar más. No, te voy a hablar más, aparte habíamos dicho cortito. Gracias, ¿eh? Nos vemos mañana. ¿Nos reencontramos mañana? Sí. Hasta ahora. Ah, ¿tengo que preguntar si vengo? ¿Antes? No, no. No, pues por ahí vos tenés una información que yo no conozco. ¿Yo me voy a ir un día para atrás? No, 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 pero es la verdad. No, no. No, no. Por ahí vos tenés un dato que yo no conozco, por ahí tengo que preguntar antes de venir. Llamo antes por las dudas. ¿A quién? A la autoridad interviniente. Yo terminé de descubrir que los peores son los que están atrás de cámara. ¿Para qué? Para que la autoridad correspondiente. Uno, dos, tres, cuatro. Vos no te cuento. Spielman, vos no te cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos cinco. Vos luego no tenés que escuchar lo que dicen. Yo llamo al administrador por la duda. ¿Te metes pichas? No, no, no. Me ayudan, me ayudan. Chau, Evo. Chau, hasta luego. Chau, bueno. Una sonrisa por lo menos. Para empezar esta noche, en cuatro días, con mucha información. En un ratito vamos a hablar de inseguridad. En el medio de la pandemia, Spielman tiene información muy precisa. Vamos a hablar, obviamente, de la situación sanitaria de la Argentina. Porque recién le poníamos una sonrisa, pero la realidad es que los números están ahí, sostenidos en un promedio de cinco mil. Hoy bajó un poquitito, cuatro mil ochocientos veintiocho. Pero se mantiene de esta manera. Voy a saludar al doctor Camburian. Carlos, ¿cómo te va? Gracias por venir. Por favor, gracias. Te ponemos una sonrisa, pero te veía que me mirabas espantado. No sé hasta cuándo ustedes van a mirar el número. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Está mal mirar el número? Sí, claro. Sí, porque ese número es irreal. Definitivamente es irreal. Considerando la poca cantidad de testeos. Considerando que los laboratorios tienen muchas dificultades para procesar las muestras. Considerando que hay laboratorios, por ejemplo, que tienen un día un 15% de positividad y otro día un 80%. Eso me preocupa a mí porque me parece que hay que mirar esas cosas porque hablan de algunas fallas o algunos errores. Por otro lado, creo que, por supuesto que el decreto hay que respetarlo, pero hay cosas más importantes que hacer. Me parece que el presidente le dijo a las autoridades que tienen por debajo que visiten los hospitales. Los números ya me parece que fueron. Hay que visitar los hospitales. Yo recibo todo el tiempo y la gente no quiere dar su identidad, ¿sabes? Tiene miedo. ¿Qué recibe? Recibo fotos de sanatorios, clínicas, fallecidos en bolsas, en los patios. En los patios. En los patios. Entonces me parece que eso hay que hacer lo que dijo el presidente. Saquemos los números, dejemos de hacer cálculos y vayamos a ver ahí qué es lo que pasa. Y ¿sabes qué? Díganme todo lo que quieran decirme. Pero vayan a verlo y después hablen. Vayan a verlo y después hablen. De hecho, quiero contarles una pequeña intimidante de entrar al programa. Nos quedamos charlando con Carlos un ratito, como corresponde, respetando el distanciamiento que respetamos acá, que hay que respetar, que tenemos incluso con Spilman. Spilman, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Facundo. Y Carlos me muestra cosas que le llegan permanentemente, material, información, muchas de ellas son muy duras. No las mostramos por eso. No las mostramos obviamente por eso. Quiero volver al tema de las reuniones sociales, familiares. ¿Por qué ustedes insisten tanto, los infectólogos, los médicos, en que no hay que hacer reuniones y encuentros en casas, en lugares cerrados, con mucha gente? No discutamos la forma, discutamos el por qué. El por qué es porque los encuentros de personas, en el número que vos quieras, digamos, puede ser un número chico o un número grande. Por supuesto que si el número de personas es chico, el riesgo es menor. Si el número de personas es grande, el número es mayor. Pero el encuentro de personas es el encuentro de virus. Lo tengas o no lo tengas, porque vos no sabés si lo tenés o no lo tenés. Hoy no sabés. A ver, la transmisión comunitaria supone que el virus está transmitiéndose de persona en persona. En este momento vos podés tener el virus y no saberlo y podés tranquilamente infectarme a mí. ¿Cómo? Con cercanía o con contacto. Un poco menos, pero con contacto también. Entonces, si vos te juntás conmigo y con seis personas más en un ambiente cerrado, la lógica dice que eso lleva a mayor contagio. ¿Qué hay que hacer? Evitar esas reuniones. Con una u otra forma, no importa la forma. Pero hay que evitarlas. Si la responsabilidad social no nos lleva a evitarlo, bueno, evidentemente tuvieron que tomar las clases. Carlos, vos decís algo que quiero subrayar. El encuentro de personas, dijiste, es el encuentro del virus. Claro. Yo te miro de este lado y pienso en la gente. Vivir en comunidad, vivir en sociedad supone el encuentro de personas. Claro, pero ahora estamos viviendo en una sociedad diferente. Que incluye un virus muy contagioso y en algunos casos mortal. Así que esta sociedad no es la misma sociedad que era. Si no entendemos eso, vamos a estar perdidos y vamos a hacer más o menos lo que uno considere. ¿Vos crees que aquellos que, digamos, tienen dudas o, bueno, críticas, no lo están entendiendo? Yo creo que hay mucha gente que minimiza los efectos. Y esto tiene que ver con que todavía, todavía digo, no vieron la realidad. ¿Por qué le pones un tiempo? ¿Por qué le decís todavía? Porque falta mucho. Falta mucho. ¿Pero no falta menos? Quizás falta menos en tiempo, pero en intensidad falta todavía mucho. ¿Pero no hablan de solamente tres semanas duras por delante? ¿Dos, tres semanas? Las más duras. Son las más duras porque... ¿Qué vamos a ver? Y vas a ver las imágenes que te mostré. En mayor cantidad, por supuesto. ¿Sabes por qué? Esto es como un vaso, ¿viste? Cuando vos le pones agua al vaso, cuando el vaso desborda, primero caen unas gotitas, pero después cae mucha agua. Entonces, cuando el sistema se termina de ocupar, no digamos saturar, porque parece que es mala palabra, cuando se termina de ocupar, ahí el número, el porcentaje de letalidad, ese que estamos bien orgullosos de que es bajo, aumenta brutalmente. No lo digo yo. Esto lo dice gente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, gente que sabe mucho de esto, que trabaja todos los días ahí. Ese número se dispara rápidamente. No hay que llegar a eso. Ojalá que no lleguemos, pero si llegamos, lo vamos a ver. Quiere decir, este sistema que nosotros vemos controlado con 1.100 camas ocupadas, en un momento determinado, se satura mucho más rápido de la evolución que... Quiere decir, si nosotros estamos en un... Lo tengo por acá anotado. Pero 65% AMBA y a nivel Nación 55, 5% ocupación de encambio de terapia intensiva, cuando eso se dispara, se llena rápido el sistema. Dos cosas. Primero, que esos porcentajes son maravillosos desde un papel. Insisto con esto. Hay que ir a los clínicas y los sanatorios, adentro, mirar, observar y redistribuir. ¿Estás diciendo que las clínicas y los sanatorios no están volcando en la información real? No, no. Probablemente sí. Pero hay, como lo vengo diciendo desde hace 10 días, porque sucede desde hace 10 días, hay sanatorios, clínicas y hospitales municipales, provinciales, algunos nacionales, que tienen una ocupación del 100%. ¿Sabes qué pasa cuando un hospital tiene una ocupación del 100% de su terapia intensiva? Y poco personal, porque este es el factor más crítico hoy, suceden errores. Suceden errores. Y hay fallecidos que no tienen que fallecer. ¿Qué tipo de error? Errores médicos. Cuando vos tenés dos enfermeras con 40 pacientes. Esto que leíamos, por ejemplo, de Italia, que había muchas personas a las cuales no las sabían intubar. No sé si no las sabían, pero no llegás a trabajar con todas esas personas. Vos pensá que una... Porque es un error hablar de cama de terapia intensiva. Una cama de terapia intensiva necesita de gente que sepa trabajarla. Y por ahí vos tenés en una terapia intensiva, necesitas tener un médico para 4 o 6 camas. O una enfermera quizás para 2 camas. Cuando vos tenés una enfermera para 18 camas, no llegás a hacer lo que tenés que hacer. Y esta es la dificultad del déficit de personal, que hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Hoy sucede ya. No lo digo, no me pregunten a mí. Llámen a hoy, ahora, a cualquier hospital. Quiero volver un minutito al virus. Dale. ¿Por qué no afloja? ¿Por qué en otros países nosotros vimos... Hoy hablé a la mañana, temprano, en equipo de noticias, con Cristian Martin, 5 muertos tenían. Por supuesto que cada muerte es trágica, cada muerte es una historia de vida, de familia, de amigos, de entorno, que se interrumpe, que queda trunca. Pero Reino Unido, que en un momento determinado, nosotros contábamos, mirábamos aterrados lo que pasaba en el Reino Unido, 5 muertos. Así es la curva de contagios, ¿no? Y también sucede esto porque nosotros... Digo, pero ¿por qué acá no afloja? Acá no afloja porque hay mucha circulación comunitaria, mucha circulación comunitaria. O sea que, digamos, el decreto para voces, digamos, debiera ser más fuerte todavía. Yo no sé, insisto que la forma no puedo discutirla porque no tengo herramientas. Me parece que no va a funcionar porque es incontrolable y me parece que, digamos, como decían hoy, no sé cuánto se puede impedir que una familia se reúna. No sé cuánto se puede impedir. Lo que yo digo es que la responsabilidad nuestra, individual, de cada una de las personas, es no reunirse. Esto está claro y esto es así. No hay que juntarse con gente que no sean los convivientes de todos los días. No hay que juntarse. Yo, en esto, así es la naturaleza de las pandemias. Siempre, gripe A fue igual. Nosotros tuvimos, no fue cuarentena estricta, pero tuvimos que recomendar fuertemente que la gente no se junte porque el contagio estaba. Durante un mes y pico, no se fue para las clases. Digo, por ahí nos olvidamos de eso, pero las clases se suspendieron. Y fue un factor fundamental para que H1N1 no fuera una catástrofe mucho mayor. A ver, Ezequiel, súmate, ven y dale. Carlos, quería quedarme con lo que decías recién de los sanatorios. Intuyo que te referís más al sector privado que al sector público que están al 100%. Ambos. Ambos. El hospital Posada estuvo días donde estuvo al 100%. Sin embargo, había hospitales que tenían un 40% de ocupación. Lo que no entiendo es por qué no se redistribuyeron esos pacientes, considerando que tenemos todo armado. Claro, pero un tema que la última vez que viniste lo contaste muy bien, que tenían que avanzar tanto en la provincia como en la ciudad un sistema de derivación para que no haya gente ya... Porque yo tengo algún comentario también de algún hospital público donde hay camillas en los pasillos, Carlos. Algo que supuestamente no iba a pasar, ¿no? El otro día hablé con un... no importa de dónde, una autoridad sanitaria de un municipio que me decía que tuvo pacientes 4 horas en una ambulancia dando vueltas porque no conseguía cama. ¿Dónde está el 40% que de sobra de camas entonces? ¿Dónde está? No, decímelo vos. No, bueno, puede estar en Bahía Blanca, por ejemplo, Carlos, que tienen todo desocupado. ¿Vos tenés a tu vieja una ambulancia? A ver, explícalo bien eso, de vuelta. ¿Vos tenés a tu vieja? Hoy te digo, yo te digo, a ver, yo tengo como información oficial del parte que recibimos permanentemente de Presidencia, del Ministerio de Salud, que hoy vos tenés total nación 55.5% de ocupación de lo que llaman técnicamente útil, unidad de terapia intensiva de adulto. De adulto. Por suerte no es una enfermedad que aparentemente confina a un chiquito o una chiquita a terapia intensiva. Y tenés el AMBA en el 65%. Esta es la información oficial que yo tengo. Bárbaro. Entonces que llamen ahora al hospital de Pacheco, que está en el 100% desde hace más o menos unos 20 días, 100% de ocupación, 100%, y que utilizan esas camas para derivar a esos pacientes. ¿Sabés por qué? Porque tiene poca cantidad de médicos y poca cantidad de enfermeras. Y ahí, insisto, se cometen errores. Porque, ¿sabés qué? No mata el virus. Digamos, al 100% de las personas que fallecen no es producto de la infección del virus severa, porque es un virus extremadamente agresivo. En algunas personas sí. Pero en la mayoría de los casos, como escuchaste en Europa, es porque no podemos absorber esa demanda. ¿Por qué? Porque se ocupan las camas y porque tenés falta de gente que atienda. Hoy hay miles de profesionales en la salud infectados e aislados. No podés trabajar vos sin gente que sepa de salud. No lo podés hacer. Y aquellos que manejan los respiradores, Carlos, que era un tema también que se habló en algún momento, que faltaba gente que podía manejar los respiradores, que era la zona más crítica. Bueno, escucharon esta semana a gente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva muy preocupada por esto. Muy preocupada. Y esto sucede. Claro que sucede. No cualquier persona puede manejar un respirador. No cualquiera. Acá me escribe alguien, ¿cerró el hospital de Pacheco? Sí cerró. ¿Está prácticamente cerrado por esta ocupación del 100%? No tengo ese dato. Lo que tengo el dato es que sí está ocupado al 100% desde hace días. Pero 20 por lo menos. ¿20 días? Sí. ¿Y qué pasa en un hospital cuando vos estás al 100%? No puedes atender más. ¿No viste que hay una clínica? No me acuerdo en qué lugar. Hace poquito, hace unos días, que puso un cartel que dice, se sobrepasó la cantidad de, no sé, no podemos atender más, vaya a otro lugar. Carteles en la puerta. Si no vemos eso, estamos en graves problemas. No podemos no ver eso. Carteles en una puerta de un sanatorio. No venga acá, vaya a otro lugar. Vaya a otro lugar. Entonces, pero está bien, digamos, evidentemente si tenemos mayor cantidad de camas disponibles, lo que creo que hay que hacer es organizarse. Yo el otro día le preguntaba al Dr. Sin el por qué sucedía esto, porque es una persona que sabe mucho de esto. ¿Por qué sucede que no podemos derivar pacientes de un hospital al otro y dejar que uno se llene al 100% y el otro tenga todavía disponibilidad? Y él me dijo, es desorganización. Bueno, habrá que organizarse. Tuvimos bastante tiempo para organizarnos, ¿no? Bueno, si no sucedió, habrá que organizarse ahora. Y todos tendremos que poner una semillita para organizarnos. ¿Me ayudás a pensar para adelante? Dale. Pues yo te dije recién tres semanas, dos semanas, tres semanas. ¿Por qué vos pensás que son las dos o tres semanas? Porque, a ver, si vos me decís que vienen dos o tres semanas por delante que van a ser muy complicadas, posiblemente estén vinculadas a lo meteorológico, al invierno. No solamente eso. Ahora, digo, a mí, lejos de asustarme, me generás una expectativa. Claro. Una expectativa positiva. Me decís, por delante hay dos o tres semanas jodidas, con lo cual, aguantemos un poco. Está bien. Del otro lado, hay quien podrá decir, hace cuatro meses que estamos aguantando. Claro. Lo cual también es válido y es cierto. Sí. Ahora, ¿por qué ahora identifican estas tres o cuatro semanas por delante como semanas complicadas? Primero, porque la foto que vos estás viendo hoy de una alta cantidad de casos y cantidad de fallecidos en ascenso es una foto de días atrás. Por lo menos siete, diez días atrás. En donde la circulación estaba restringida. Acuérdate, los famosos 17 días, ¿no? Los últimos. Hoy ya no tenés circulación restringida. Mucho menos que antes. Entonces, sin duda, la circulación comunitaria es mayor. La circulación viral es mayor. La cantidad de contagios es mayor. La cantidad de gente que se interna es mayor. Y es así. Entonces, vienen unas semanas de muchas dificultades. Mayores a las anteriores. Estimo yo esto y la verdad que no sé mucho de esto, pero creo que a partir de septiembre seguramente vamos a ver un alivio. Pero eso, Carlos, te dice alentador. Claro. Decir que a partir de septiembre vamos a ver un alivio. ¿Sabes qué? Yo hago este juego hace un par de semanas que es tratar de intentar tirar el tiempo para atrás y hacernos de cuenta que estamos el 20 de marzo. Sí. Digo, parece un chiste que yo te vuelva a preguntar. Creo que la tercera o cuarta vez que te pregunto lo mismo. Pero me parece importante para que la gente vuelva. No para que la gente del otro lado esté aterrada, se asuste. Digo, no es la intención, no es mi intención. Pero sí me parece importante volver a preguntarte esto. que es una pregunta hasta media boba. A ver. ¿Cómo nos contagiamos? ¿Cómo nos contagiamos nosotros? Primero, estando cerca. Primero. Estando cerca, es decir, a menos de un metro y medio, sin tapabocas. Nos contagiamos, por supuesto, con muchas más posibilidades. Menos de un metro y medio, sin tapabocas. Segundo, a través del contacto. Pero ese contagio quizás es mucho menos factible. Quiere decir, si yo tengo, digamos, estoy contagiado, me apoyo en esa mesa que estás vos, al rato vos pasás, tocás la mesa donde yo me apoyé, te tocás el ojo porque te picó, también ahí te podés contagiar. Pero la carga viral es muy baja ahí. Quizás no sé si la carga viral, pero sí la posibilidad tiene que suceder. Que vos te tosas con la mano, que apoyes acá, que venga otra persona en el tiempo, te apoye acá, se lleve. Es como más pasos para contagiarse. Si yo te toso en frente, te vas a contagiar inmediatamente. También sucede que estamos viendo contagios que son muy fáciles, muy, muy, muy fáciles. Hay gente que cumple con todos los protocolos, tapa boca, máscara, todo, y se contagia igual. ¿Por qué? Bueno, ahí está el misterio de este germen. Por algún lado pasa esto. ¿Aire? ¿No lo sabemos bien por qué? ¿Aire? Aire. Aire. Escuché 10 versiones ya de lo mismo. Que queda flotando dos horas, que queda flotando 15 minutos, que es muy pesada la gota. Escuché tantas cosas, uno no es científico, de lo que viste hasta ahora, Carlos, ¿qué dirías? Y te digo, bueno, Carlos, ¿va por el aire? ¿No va por el aire? Esto tampoco, esto también nos confunde a nosotros, porque la Organización Mundial de la Salud fue divino muchas veces con esto, y la última cosa que dijo, que esto es en trabajos experimentales, es que en el aire vive un tiempo. La verdad que si vos me tenés que preguntar a mí, y esto es absolutamente, fantasía mía quizás, es, se contagió tanta gente en el mundo, tan rápidamente, que para mí, algo en el aire pasa. ¿Qué? No sé. Capaz que las gotitas viajan más de dos metros, no lo sé. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, que es la autoridad máxima, dice que en el aire tiene un tiempo de supervivencia. Hasta ahí te puedo decir. Pienso, perdón, ¿no es común en los virus, Carlos? ¿O sí? ¿Es muy común que queden flotando en el aire? Sí, no en la mayoría de ellos, en general los virus, por ejemplo en chicos, se contagian más así, de esta forma, por contacto, por tos, por moco, no, es más así. Claro, claro. A ver. ¿Te has asustado, Facundo? ¿Qué te pasa? No, no, te voy a decir la verdad, Carlos, te voy a decir la verdad, porque no, no, yo soy muy transparente, yo me preocupo por Ezequiel, porque Ezequiel es, digamos, es muy hipocondríaco, yo también lo soy, yo también lo soy, entonces las preguntas que Ezequiel te hace, que son preguntas que seguramente mucha gente se está haciendo en casa en estos momentos, son preguntas que él está sintiendo hacerte, y que obviamente pone su sonrisa, pero nosotros también estamos expuestos permanentemente, con miedos permanentemente, entonces, cuando él te pregunta por el aire, te pregunta, ¿acá puede haber donde estamos nosotros el virus? ¿Puede estar? Mira, no lo sé, pero ¿sabés qué? Yo a pesar de no saberlo, me cuido igual, ¿sabés por qué? Porque tengo miedo, el miedo no es mala palabra, mira que se le perdió mucho el miedo al virus en estos últimos tiempos, y así estamos ahora. A ver, quiero retomar esa idea, ¿vos crees que al perderse un poco, al perderse le, yo le agregaría la palabra miedo y respeto, ¿no? Sí, miedo, respeto, temor, sí. A pesar de que ya no queda persona, no sé cuántos somos acá, uno, dos, tres, cuatro, ¿vos conocés a alguien que haya tenido COVID? Sí. ¿Vos? Elías. Elías. ¿Vos conocés a alguien? También conocé. ¿Vos conocés a alguien? Hace 30 días atrás. No me mientan, dígame, Fer. Hace 30 días atrás preguntabas. ¿Vos también? Ezequiel. Sí, claro, sí. Hace 30 días atrás preguntabas y todos te decían no. ¿No? A pesar de eso que acaba de pasar, que es una encuesta, digo, para si nos ponemos una encuestadora nos morimos de hambre, me parece que no importa. No, es válido, es válido. Digo, hacemos una pequeña encuesta al pasar así, y pasa en casa también, con un montón de gente que nos está viendo. Sí. Digo, pero a pesar de eso no se le perdió, se le perdió el respeto y el miedo al virus. claro. Y ese no es el motivo por el cual no bajan de 5.000 los casos. Es muy probable que así sea. Es muy probable que así sea. Por eso el presidente hace tanto énfasis en respetar, porque esto todavía no terminó, en respetarle esa cuestión que tiene este germen que está entre nosotros. También hay muchas personas que tomaron la bandera del miedo, digamos, para presionar desde otro lado, ¿no? La verdad es que a mí no me da ninguna vergüenza decir que tengo miedo. A mí no me pasó esto con la gripe A. Yo hoy entro al hospital y la sensación es extrañísima. Y me pasa a mí, y le pasa a mis colegas. Te lo podés preguntar a cualquiera. Es una sensación muy extraña. Están todos asustados cuando vas al hospital. Carlos, te podés echarle con ellos, están todos asustados. No sé si es una tensión diferente, digamos. Vos, primero que trabajás de una manera tremendamente incómoda, muy difícil de laburar, muy difícil de llegar a un diagnóstico con todo lo que te tenés que poner, muy difícil de interactuar con la gente, difícil de interactuar con tus colegas, porque siempre pensás que tu colega está contagiado, y siempre te vas del hospital, entras y te vas del hospital pensando que te vas a contagiar, no por vos, porque la vas a pasar, no pasa nada, pero sí por tu familia, por la cuestión sanitaria, es una sensación muy, muy extraña. Vos no vas a ver los hospitales hoy con cola de gente en la puerta. Algunos sí, pero no todos. Ahora, vos entras a los hospitales y la sensación es muy compleja. Mirá esto. Dijo alguien en las últimas horas, estoy transitando la enfermedad con los síntomas que se conocen. He pasado por todos los síntomas que se conocen. Aún hoy, hijo esta persona, sigo sin olfato, perdí el gusto, tuve fiebre, los primeros días, a pesar de ser una persona sana, tuve todos los síntomas. Y la verdad, que no la pasé nada bien. Es muy necesario que nos cuidemos todos, y que cuidemos a nuestras familias, y que principalmente que cuidemos a nuestras personas que son población de riesgo. Esto es lo que venimos pidiendo. Dice una persona que está obviamente contagiada con COVID. Esto es lo que pidió el propio presidente. La verdad, no la pasé bien. Repito, estoy transitando la enfermedad con los síntomas que se conocen. He pasado por todos los síntomas. La autora de estas palabras es Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, que está con nosotros esta noche en cuatro días. Mayra, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Facundo? Buenas noches. Bueno, ahí te vemos, con esa sonrisa mejor. Lo primero que te tengo que preguntar es cómo estás. Bueno, estoy recuperándome. Este ya es el día octavo. Faltan dos días, según protocolo, para que curse la enfermedad. Y como vos recién describías en mis palabras, porque fue lo que en algún momento, bueno, escribí o dije en un reportaje, fue así. Tuve todos los síntomas. Yo soy una persona sana, pero la verdad que la pasé mal. Y bueno, y es muy entendible la situación en aquellas personas que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad previa, de que este cuadro obviamente complique la situación, complique la vida de esas personas. Por eso no nos cansamos y lo vamos a seguir repitiendo. Que por favor se cuiden, que por favor seamos responsables, seamos responsables de manera individual y de manera colectiva. Yo tengo conciencia en qué momento me infecté, en qué momento tuve contacto, fui un contacto estrecho, era muy cuidadosa, no me quitaba el tapabocas nariz y trataba de no ser un contacto estrecho, por más que mi responsabilidad me llevaba a tener muchas reuniones. Siempre priorizaba la distancia y la posibilidad de tener reuniones cortas, no más de 15 minutos, a menos de dos metros, en un lugar cerrado. No lo quería hacer, pero bueno, tuve que viajar y la persona que estaba manejando el auto y que iba conmigo estaba con síntomas en ese momento, presentando síntomas de coronavirus. Ella tosió, íbamos en el mismo auto y fue ese el momento en el que yo tengo conciencia, me contagié. Porque luego tomamos todas las medidas. ¿Vos sentiste en ese momento que te estabas contagiando? No sentía en ese momento, pero al otro día... ¿Te diste cuenta que fue ahí? Al otro día, cuando supimos que había comenzado con síntomas, se hizo el testeo de esa persona, que es una trabajadora muy cercana a mí. Bueno, sabíamos que estábamos dentro de los contactos estrechos y a las 48 horas comencé con fiebre, comencé con síntomas y de esa manera me testearon y fue positivo mi COVID. Mayra, ¿qué fue lo primero? A ver, porque la verdad que la reconstrucción que haces, poniendo tu experiencia, contando cómo lo viviste, es muy interesante. Digo, ¿cuál fue ese primer síntoma que dijiste, uy, digamos, te despertaste con dolor en el cuerpo, te tomaste la fiebre, venías controlándote la salud? ¿Cuál fue ese instante donde dijiste, tengo coronavirus? Después te lo confirmaron, Lógicamente. Sí, con el hisopado me lo confirmaron, ¿no? La fiebre, yo sentí mucho dolor de cuerpo y levanté temperatura y bueno, y eso sabíamos que en este trabajo que venimos haciendo ya hace meses de búsqueda activa de casos sintomáticos en cada uno de los, detectar que hacemos en todos los barrios todos los días y además con el ejercicio ya de trabajar con esta enfermedad, sabía que podía estar dentro de, bueno, de un cuadro de coronavirus y así fue, ¿no? me hisoparon y en 24 horas tuvimos el resultado y cumplí previo a tener síntomas y hacerme el hisopado con el aislamiento de contacto estrecho. Por eso es tan necesario que cuando haya un contacto estrecho de un caso confirmado se aísle para que cuando comiencen a presentar síntomas no estén en contacto con otras personas y no se siga propagando el virus. Es muy, muy importante que seamos responsables en este aspecto también. ¿Me permitís hacerte una pregunta personal? No es nada extraño, pero ¿vos sos mamá? Yo soy mamá. ¿Tenés cuántos hijos? Tengo una hija de cuatro años a la que desde que comenzamos, sí, por supuesto, convivo con ella, pero Facundo, por esta situación de tanta exposición por la responsabilidad que una tiene, y nosotros tuvimos un poco de coronavirus en un barrio, el barrio Azul de acá de Quilmes y bueno, y el trabajo en ese lugar fue constante y desde ese momento estoy alejada de mi hija con distanciamiento para que no corra riesgo ella de contagio. ¿Qué significa Mayra, alejada? ¿Está viviendo en otro lugar? Sí, ella, sí, 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 estamos viviendo en dos lugares separados, todo para mayor cuidado. ¿Cómo se vivas? Y eso se transita, es difícil, es difícil, uno lo que más quiere es estar todos los días abrazado a los hijos, ¿no? Tener que trabajar todo el día y poder quizás llegar a casa y encontrarse con los seres queridos, pero en este momento lo que tenemos que saber es que poder expresar el cariño a nuestros padres, bueno, a nuestros hijos en algunas situaciones, obviamente que no todas las familias pueden disponer de estar viviendo en dos domicilios, ¿no? Pero tener en cuenta todas las medidas de prevención, de limpieza previo a ingresar si es que venimos de la calle y hacerlo, salir, si es imprescindible hacerlo, sino quedarse, no circular, hay un agotamiento y un cansancio, obviamente es mucho tiempo, son muchos meses, pero estamos haciendo lo que corresponde, estamos haciendo lo mejor para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros seres queridos al quedarnos en casa. Mayra, ¿cómo te va? Sí, Ezequiel Spilman, te quiero consultar por un par de cositas más, obviamente, si querés contar, la pérdida de gusto y del olfato, quienes lo perdieron dicen que es una sensación tremenda porque comés cualquier cosa y te da todo igual, te dan un pedazo de chocolate y un lomo al champiñón y lo sentís igual, querés saber cómo habían dado esos síntomas, y obviamente me imagino la angustia que genera no poder sentir olfato, gusto a nada. Sí, es una sensación muy extraña, la verdad que yo me empecé a dar cuenta porque no percibía absolutamente el gusto de si el té tenía azúcar o no, si estaba dulce o no, entonces bueno, ahí empecé a darme cuenta que había perdido por completo tanto el olfato como el gusto, sé que mientras se cursa la enfermedad esto también puede ser un síntoma y luego se recupera, pero sí, es realmente extraño. Mayra, vos hablaste recién un poco del hastío, del cansancio y sobre todo también de la situación económica, que hay mucha gente que está viendo cómo se repone, muchos quedaron en el camino, comerciantes, lo hemos hablado a lo largo de estos ciento y pico de días muchas veces en relación a lo que pasa ahí en Quilmes, digo, con esa gente que está del otro lado que te escucha en primera persona, por eso yo me tomé el atrevimiento de hacerte una pregunta personal, te está escuchando también el doctor Carlos Camburian que estaba recién contando lo que se vive en los hospitales, digo, con esa gente con la que por ahí mira el decreto del presidente y cree que es una exageración o siente cercenada su libertad, ¿sos empática en ese sentido? ¿qué mensaje tenés para ese sector de la sociedad? No, por supuesto que comprendo la situación que se vive para dentro de los hogares, en cada una de las familias, cada uno de los comerciantes que bueno, tuvimos, que tuvimos, digo, todos quienes tenemos una responsabilidad en la sociedad, ciudadanos y quienes tenemos alguna responsabilidad mayor, tenemos que hacer un esfuerzo, seguir haciendo un esfuerzo muy grande, comprendemos estas situaciones, nosotros estamos desde el municipio, el diálogo permanente con los comerciantes para poder trabajar en los distintos protocolos, qué es lo que hicimos, ahora esta semana vamos a anunciar algunos beneficios impositivos por parte del municipio para aquellos comercios que no han tenido facturación, que no han podido trabajar, estamos atentos a esta situación pero a todos nos convoca y nos une el mismo objetivo, que es que el virus no se siga propagando y que lamentablemente como ha sucedido pero que sean las menos personas que se terminen infectando y que corra riesgo su vida, nosotros en Quilmes tenemos un porcentaje de letalidad muy bajo, es de 1,3% en una cantidad y en una población muy grande, nosotros somos casi 700.000 habitantes, hay 694 casos cada 100.000 habitantes y un porcentaje de letalidad bajo y para nosotros ese es un objetivo y lo he hablado con los comerciantes y lo he hablado con distintos vecinos y distintos sectores de la ciudad y se comprometen y para ellos también es un objetivo, entonces necesitamos poder seguir de alguna manera administrando los contagios y que no se sature el sistema de salud, hoy más del 50% tanto del sistema de salud de factores públicos como privados en Quilmes está ocupado y necesitamos que eso siga en un promedio donde podamos seguir atendiendo porque tanto un comerciante como cualquier vecino pueden necesitar de esa cama y necesitamos que pueda seguir respondiendo el sistema de salud, así que nosotros comprendemos la situación de todos pero nos une el mismo objetivo y estamos trabajando por esta situación de la pandemia en particular y por tantos otros temas que también la verdad que nos preocupan mucho, la inseguridad es otro tema que es realmente complicado y bueno necesita de la articulación entre la nación, la provincia, los municipios y en permanente contacto con los vecinos para poder dar las mayores herramientas posibles para la prevención del delito. Bien, Mayra, ¿sabés qué? Pensaba mientras te entrevistaba y te veía hablando así con con vemencia, con la vemencia que tenés que también está muy bueno mostrar que hay gente que está atravesando la enfermedad así, digo, yo cierro el programa todas las noches con la otra cifra la que a veces en los medios no damos que es la cantidad de recuperados que la Argentina tiene vas a estar seguramente entre 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 esos recuperados ¿cómo sigue tu vida? Para adelante ¿cuántos días más tenés? Y tengo dos días más según protocolo la verdad que ya está Sí, sí, ya estaría con muchas ganas de volver a estar trabajando presencialmente en el municipio hay mucha tarea para hacer y bueno y luego de esto igual a no relajarse digo, nada indica que no nos tenemos que seguir cuidando de la misma manera ¿no? así que bueno tratando de generar conciencia pidiendo compromiso y solidaridad para poder atravesar esta pandemia de la mejor manera posible Seguro Mayra te mandamos un abrazo grande gracias que te mejores gracias a ustedes gracias bueno en primera persona tremendo en primera persona tremendo lo contó sí de contacto estrecho Carlos esto es lo que te da la territorialidad que es lo que yo te digo Mayra fue una yo realmente me tomé el atrevimiento de felicitarla a través de una red social porque fue una de las que puso más vehemencia en a la hora de hablar de la prevención ¿no? y sin embargo también le tocó vos decís que ella va a ser una de las personas que cursan esto y que pasan y que es una recuperada bueno ese 80% de personas porque es el 80% aproximadamente ese es el mensaje que también tiene que tener claro claro pero no es para que le pierdan el miedo ahí estamos porque ese 80% de personas participan en el contagio de las otras 20 totalmente que son las que sufren más claro y algunos de ellos fallecen entonces si nos relajamos pensando que el 80% la pasa bien vamos a estar en graves problemas hoy leía Carlos que hay 6 tipos de coronavirus los quiero poner en pantalla ¿sí? y en minutitos vamos a tener más voces en esta noche a ver hay un COVID similar a la gripe un COVID sin fiebre que presenta dolor de cabeza pérdida de olfato dolores musculares tos dolor de garganta de pecho y obviamente como dijimos recién no tiene fiebre te voy a corregir una cosita el germen es el mismo es uno solo pero provoca quizás distinta sintomatología en diferentes personas o grupos de síntomas Carlos perdón una consulta y esto sí tiene que ver con lo hipocondriaco que soy Facundo cuando aparece dolor de cabeza no es recomendable tomar ibupirac por las dudas que sea coronavirus porque no no incentiva tu sistema inmunológico con las cuales la OMS fue y vino al inicio dijeron que el ibuprofeno podía generar algún efecto adverso diferente bueno nosotros preferimos utilizar el paracetamol como energésico si uno toma ibuprofeno tampoco es que va a pasar algo pero preferimos hacer paracetamol así que si duele la cabeza el paracetamol paso rápido un COVID similar a la gripe sin fiebre un COVID similar a la gripe pero en este caso pasemos a la próxima con fiebre o sea algunos presentan fiebre en otros no tienen fiebre si y pensando en fiebre en 37.5 como punto de corte como punto límite 37.5 acuérdense que nosotros fiebre tenemos en 38 más pero acá es 37.5 hay otro más avancemos con uno más si COVID con un cuadro gastrointestinal dolor de cabeza perdido olfato perdido apetito diarrea dolor de garganta cada vez más frecuente dolor abdominal y diarrea cada vez más frecuente esto muy frecuente también en chicos a ver uno más si otro COVID que se presenta llamado COVID nivel 1 severo con fatiga ya acá empiezan a ver algunos cuadros respiratorios dolor de cabeza y ha perdido olfato tos, fiebre ronquera y obviamente tengo tos y me cuesta un poco respirar no puedo entrar el aire esto es esto Mayra Mendoza hablaba me parece un poco de esto facu no sobre todo con la fatiga la fiebre cuando dijo no la pasó bien vamos al próximo a ver COVID nivel 2 severo con confusión claro porque me cuesta tanto respirar que no puedo entrar el aire me falta oxígeno viste no me llega agua el tanque te acordás es esto eso es con confusión claro porque no podes oxigenarte bien entonces la hipoxia eso se llama hipoxia la hipoxia genera síntomas neurológicos sí dame una más a ver el último sí que es COVID nivel 3 grave con dolor abdominal respiratorio acá es como que se presentan todas las características esta persona definitivamente es una persona grave que puede pasar a un estado crítico que puede requerir un respirador todas por supuesto pero esta de inicio es grave ¿me esperás Carlos un minutito? sí claro voy urgente al móvil de Marcelo Padován y a ver cómo va a estar la ciudad de Buenos Aires mañana qué escenario vamos a tener hoy fue muy complicado viajar en la Argentina sobre todo en la zona metropolitana Marce estás al aire buenas noches Facundo ¿qué tal? buenas noches bueno lo que le podemos anticipar a la audiencia de cuatro días esta noche es que mañana hasta las 11 de la mañana hasta las 11 de la mañana según anticipó Trenes Argentinos va a funcionar el ferrocarril Sarmiento ¿por qué digo esto Facu? porque hoy como bien señalás hubo problemas porque el servicio funcionó hasta las 11 de la mañana precisamente esto tiene que ver con el COVID la mitad del personal de control de trenes está o infectada o aislada y esto complica la operación de los trenes lo que está haciendo el Ministerio de Transportes Facundo según nos anticipan es capacitar a personas de otras áreas de ferrocarriles para que puedan hacer esta operación y que los trenes puedan circular en forma normal eso no ha ocurrido en el día de hoy a las 11 de la mañana se interrumpió el servicio y el caos que mencionaba se dio aquí a la tarde sobre la calle Bartolomé Mitre ¿por qué? bueno porque los colectivos evidentemente no logran transportar la cantidad de gente que sí transporta un vagón de tren y eso provocó entonces el aglomeramiento aquí sobre la calle Bartolomé Mitre que duró un par de horas y que después claro con el correr del tiempo la gente fue llegando cada vez menos y finalmente todos pudieron llegar a su casa pero para que esto no se repita en el día de mañana lo que te anticipo es que el Ministerio de Transportes está anunciando que personal de otras áreas va a poder operar los trenes para que puedan funcionar normalmente en principio mañana hasta las 11 Facundo bueno hasta las 11 entonces ese es el dato que no es menor al cierre de esta jornada porque había mucha gente esperando ver qué era lo que iba a suceder gracias Marce ya volvemos está Esteban Bullrich con nosotros todas las voces aquí en 4 días senador ¿cómo le va? buenas noches ¿qué tal Facundo? buenas noches gracias por el llamado bueno gracias por hacerse un huequito lo primero que le pregunto es después vamos a ir a la política al Senado que es un poco más complicado cómo se está cuidando cómo está haciendo la cuarentena cómo está viendo todo lo que lo que bueno lo que está sucediendo me cuido siguiendo las sugerencias que llevan a usar el barbijo cuando uno sale de la casa tuve una hija enferma Facundo que mandó que tuviéramos un compartimento mucho cuidado así que estamos acostumbrados al uso del lavado de manos bien a dejar los zapatos en la puerta ese tipo de cosas que las hacíamos cuando Luz estaba inmuno y deprimida y por ende teníamos que cuidarnos todos o sea que eso lo mantiene con mucha con mucha conducta trata de evitar reuniones que no sean necesarias todo lo que lo que tratamos de hacer todos absolutamente es que es la manera sobre todo en lugares donde está circulando el virus yo creo que hay que separar hay ciudades donde no circula el virus y me parece que ahí tenemos que hacer una diferencia y creo ahí me diferencio del gobierno creo que hay muchas ciudades que tienen la posibilidad de generar mucha más actividad de la que puede generar por ahí la ciudad de Buenos Aires o el gran Buenos Aires y habría que diferenciar claro claro Esteban ¿qué opina el decreto? ¿cómo lo analiza? porque hay muchas voces críticas que hablan de un decreto que por momentos o en algunos detalles roza lo inconstitucional es que no me gusta la generalización me parece que creer que el país es uno en esto está mal primero segundo claramente después de más de 100 días de cuarentena debemos ser capaces de ser mucho más discrecionales entender que hay lugares donde no hay virus y que no tiene ningún sentido que en esos lugares la actividad económica no sea normal que las reuniones sociales no sean normales porque está la salud física y está la salud mental y todos necesitamos somos animales sociales necesitamos contactarnos con el otro y obviamente la situación económica demanda de medidas que toman en consideración el hecho de si el virus no está presente para poder reactivar la economía lo antes posible a ver yo le mencionaba antes el Senado porque he visto que en las últimas horas puntualmente el viernes se tensionó mucho ¿sí? la relación entre la oposición y el oficialismo incluso con cruces puntuales personales usted habló de que las situaciones digamos que no se puede seguir así que no se puede seguir legislando de esa manera Facundo la ciudadanía está esperando de nosotros soluciones y claramente si nosotros no dejamos de lado lo personal lo ideológico lo partidario no nos ponemos juntos a trabajar en soluciones a largo plazo no vamos a resolver los desafíos que se vienen la Argentina y el mundo pero la Argentina en particular que es lo que nos interesa a nosotros particularmente va a tener que resolver problemas muy grandes la economía va a necesitar un apoyo enorme para reactivarse esta pandemia esto que está pasando entre vos y yo ahora estamos actuando a través de la internet a través de una plataforma y esto llegó para quedarse y eso transforma la economía y la forma de trabajar de forma muy profunda por ende todo esto demanda de dar nuevos marcos y esos nuevos marcos tienen que tener sostenibilidad en el tiempo por ende tienen que ser consensuados entre todas las fuerzas políticas y toda la dirigencia entonces tenemos que trabajar de otra manera tenemos que dejar de al lado odios rencores y ponernos a entender que la única manera de progresar es en paz trabajando con el otro a ver Ezequiel ¿cómo le va senador? Ezequiel Spilman le quiero consultar algo más ¿cómo andás? quiero consultarte algo más general del gobierno me anotaba acá reforma judicial decretos que reciente planteaba Facundo el cruce que tuviste en el Senado con la vicepresidenta ¿ves un proceso de radicalización del oficialismo con la lucha contra la pandemia que no se termina de encarar por algún lado de resolución por lo menos por ahora ¿pero ves una radicalización en lo político? no me parece que sí puede haber algunos sectores que se radicalicen pero yo creo que en todos lados hay sectores que quieren dialogar que entienden que esta vocación de diálogo y esta construcción en paz es el único camino de salida es como un piloto a la línea que se encuentra frente a una tormenta y tiene que bajar los niveles de ansiedad y entender que la única forma de enfrentar tormentas es tranquilo avanzando consensuando dialogando entendiendo que la única manera de enfrentar la crisis es como con un acuerdo general que le ponga claridad a la gente la gente está angustiada está preocupada en muchos casos está muy temerosa o por el COVID o por la economía entonces tenemos que entender que si nosotros no transmitimos tranquilidad serenidad en la forma en que dirigimos porque somos dirigentes entonces contagiamos esa angustia de ansiedad entonces es muy importante para mí que las instituciones tengan un trabajo en paz y en concordia llevando soluciones a los problemas de la gente seguro Esteban gracias por estar estos minutitos aquí en 4 días y en A24 gracias no gracias a ustedes muy buenas noches gracias placa de recuperados en pantalla última mirada del doctor Caminán camino a romper la barrera de los 100.000 en cualquier momento se rompe la barrera de los 100.000 recuperados una cifra de 91.302 a tener en cuenta Carlos que no haga esto que nos relajemos explicarlo de vuelta el recuperarse de esta enfermedad debiera ser algo relativamente natural normal y está buenísimo nunca festejamos cuando nosotros en los hospitales vemos gente recuperarse de otras cosas se recupera gente de mucho bueno esto no nos tiene que hacer relajar permitime Facundo mucha gente tiene dudas si me dejas para que la gente pueda preguntar te dejo mi Instagram carlos-cambourian porque preguntan un montón de Quilmesa bueno hay gente que pregunta respondo así que ahí tienen y responden con la misma rapidez con la que responde acá gracias por haber venido por favor espilmano usted está bien muy bien que programón te mandaste hoy que programón te mandaste Facundo me preocupo porque usted como es muy hipocondríaco yo creo que hay mucha gente detrás de la cámara que también nos asustamos me habla Jesse a los gritos vos habías los gritos es que la electroquía el otro equipo no respeta nada no respeta nada no le tiene miedo si vio ahora está a los gritos escucho un ruedito escucho un ruedito de fondo con sus anteocitos yo voy a los gritos